Hola mis Willys hoy vamos a tejer este chal cola de dragón que para mí es el chal más fácil que existe para alguien que incluso apenas está aprendiendo a tejer. Mi chal está tejido con 130 gramos de lana para agujas de 3 milímetros pero he utilizado agujas de 4.5 milímetros y empezamos por aquí vamos aumentando y cerrando pero es súper sencillo y seguimos dándole forma este mide unos 2 metros de ancho de manera que y aquí en el punto más ancho podrá medir quiero decir más alto podrá medir creo que son menos de 40 centímetros en el blog aquí debajo del vídeo en la caja de información tienes el enlace a todos los detalles y el patrón escrito y luego esto es un chal asimétrico cuando llegamos al punto que queremos normalmente se cierran todos los puntos y este lado queda todo recto pero cuando estaba mostrando el progreso en facebook y en instagram una seguidora me dijo que hiciera algo distinto para que no quedara como ese corte entonces lo que hice fue dividir la cantidad de puntos al final en tres e ir cerrando siguiendo el mismo escalón puedes dividirlo en 4 en 5 en 6 o cerrarlo todos los puntos de una vez como prefieras así que nada vamos a empezar es súper facilito ya verás lo primero que haremos será montar solamente tres puntos 2 y vamos a hacer unas 12 vueltas que son preparatorias es decir que no se va a repetir nunca más solo esta vez primera vuelta lado del derecho del tejido dejemos dos derechos lazada que no es más que ponerlo hacia adelante para que se forme la hebra y si este es continental pues así y un derecho esto primero siempre lo tejo retorcido solo en la primera vuelta para evitar que se formen un gran punto segunda vuelta dos derechos 14 lazada dos derechos lazada dos derechos tercera стве lazada y tejer hasta el final cuarta Cuarta, tejemos todos los puntos del derecho hasta que queden dos puntos, así que cuatro. Cuando quedan dos puntos hacemos lazada y tejemos dos derechos. De la quinta hasta la décima vuelta, o sea son iguales, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la tercera y la cuarta, es decir, la quinta es igual a la tercera. Tejemos dos derechos, lazada y tejer del derecho hasta el final. Ahora, la sexta es igual a la cuarta. Tejemos del derecho hasta que queden solamente dos puntos y cuando queden dos puntos hacemos lazada, dos derechos. Ahora, la séptima otra vez igual a la tercera, dos derechos, lazada y tejer del derecho hasta el final. La octava es igual a la cuarta, tejemos hasta que nos queden dos puntos siempre del derecho, por eso es tan fácil. Y cuando queden dos, lazada, dos derechos. La novena otra vez igual a la tercera, dos derechos, lazada y tejer del derecho hasta el final. Y la décima igual a la cuarta, tejer del derecho hasta que queden dos puntos, lazada, dos derechos. La once es otra vez igual a la tercera, dos derechos, lazada y tejer del derecho hasta el final. La once es otra vez igual a la tercera, dos derechos, lazada y tejer del derecho hasta el final. Tejo del mismo lado, lado del derecho del tejido, vueltas impares y lo sabemos porque vamos a ver todas las lazadas y un pequeño borde en punto bobo. Y ahora vamos a cerrar seis puntos. Esta es la vuelta doce, lado del revés. Siempre cerraremos por el lado del revés. Tejo uno del derecho, tejo el siguiente y paso uno sobre otro. He cerrado uno. Próximo del derecho y paso este sobre este. He cerrado dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora pejo del derecho hasta que me queden dos puntos. Lazada, dos derechos. Muy bien, de aquí en adelante volvemos a empezar el recuento de las vueltas. Vamos con la vuelta uno. Y de la uno a la diez siempre se repetirán hasta que nosotros decidamos que ese largo del chal es el que queremos. Entonces, primera vuelta. O sea, aquí se acaba lo preparatorio. Ahora vienen las repeticiones. Lado del derecho del tejido, tejo dos derechos. Lazada y tejo del derecho hasta el final. Segunda, tejo del derecho hasta que me queden solamente dos. Lazada, dos derechos. De la tercera a la octava es repetir la primera y la segunda, pues tercera y cuarta, quinta y sexta, séptima y octava. Tercera vuelta, como la primera. Dos derechos, lazada y tejo del derecho hasta el final. Cuarta, como la segunda. Cuarta, como la segunda. Tejo del derecho hasta que me queden dos. Tejo del derecho hasta que me queden dos. Lazada, dos derechos. Y tejo del derecho. Y tejo del derecho. Tejo del derecho hasta el final. Y tejo del derecho hasta que me queden dos. Y tejo del derecho hasta que me queden dos. Séptima, como la primera, dos derecho, lazada y del derecho hasta el final, octava, como la segunda, tejo del derecho hasta que me queden dos, lazada, dos derechos, novena, como la primera, dos derechos, lazada y tejo del derecho hasta el final. Y ahora viene la diez y última vuelta de esta repetición. Cerramos seis puntos del derecho, como hicimos antes, tejo uno, tejo el siguiente y paso. Ya cerrado, uno, paso, dos, paso, tres, paso, cuatro, paso, cinco, paso, seis. Tejo del derecho hasta que me queden dos y hago lazada y dos derechos. Y vuelvo a empezar desde la vuelta uno hasta la diez y así se van a formar esos escalones tan bonitos y seguimos tejiendo hasta que, pues yo he tejido así hasta que esta parte estirada medía como ciento noventa centímetros y luego cerré. Para cerrar lo que decía, normalmente este chal después de la, ya cuando tenemos el largo, después de una vuelta diez cerraríamos todos los puntos del derecho, pero estamos hablando como de un machetazo, ¿no? Ligeramente, de verdad se ve así, literalmente. Entonces, puedes hacer lo que hice yo, que es dividir esto en tres partes y en lugar de cerrar todo, seguir con el mismo escalón. Entonces, aquí tengo por ejemplo, aquí tengo trece puntos. Me acuerdo que cuando yo cerré tenía ciento setenta puntos. Entonces, por supuesto no son tres partes iguales, pero da igual, un punto más, un punto menos. Aquí podríamos hacer cuatro, luego cuatro y lo que queda, o cinco, dos, cuatro, cinco, dos, cuatro, cinco y tres. Eso es, da más o menos igual. Entonces, ¿qué haría yo? En lugar de cerrar aquí ahora todo, volvería a hacer la vuelta uno, dos derechos, lazadas y todos los puntos del derecho. Luego, la vuelta dos, que es todo derecho, hasta que me quedan dos, lazada, dos derechos. Luego, la vuelta tres, igual, dos derechos, lazada, todo derecho hasta el final. Y así seguiría, vuelta cuatro, vuelta cinco, seis, siete, ocho, nueve y cuando esté en la diez, divido esto entre tres o entre cuatro y voy a cerrar. Por ejemplo, vamos a cerrar aquí cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y sigo como una vuelta diez, normal y corriente. Cuando me quedan dos, lo mismo, lazada, dos derechos. Ahora haría una vuelta uno, como siempre, dos derechos, lazada y tejer del derecho hasta el final. Y volvería, vuelta dos, vuelta tres, vuelta cuatro. Cuando llegue otra vez a la diez, que es cuando me toca cerrar, pues cerraría otros cuatro. O lo que hayas, como hayas dividido todos los puntos al final. Por ejemplo. Aquí un cinco. Y así. Sigues tejiendo de diez en diez vueltas y vas cerrando. Yo en el blog, aquí en el enlace debajo del video, te digo exactamente lo que hice. Creo que cerré cincuenta y pico, tejí otras diez, otros cincuenta y pico, otras diez vueltas y los últimos cincuenta y pico. Y eso es todo. Espero que te guste, que lo hagas y que me menciones en Instagram o en Twitter para poder ver tu trabajo. Gracias por estar allí. Hasta la próxima.